En el año 2017, invité a mis amigos a participar de un casting de una película de ficción que pensaba dirigir. La película que haríamos juntos se llamaría Ángel 69. Ángeles viviendo en un infierno. Entendí que Ángel 69 no era solo una película de ficción. Ángel 69 tenía que ser una película sin fronteras, sin género, una película trans. ¡Gracias! Gracias por ver el video